El Espíritu Santo Pente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que en el día de hoy la gran solemnidad de Pentecostés nos está ofreciendo la Iglesia para reflexionar. En primer lugar, nos dice que todos estaban reunidos. El Cajal, la comunidad, esperar la fuerza del Espíritu porque justamente el parácrito prometido, es decir, la fuerza del Espíritu de Dios, Peñan de Yarapetumarangatuña de Mombareteta, es justamente para la comunidad. Esa es la fuerza del Espíritu que actúa entonces en la comunidad. Luego también nos dice que viene como una ráfaga de viento. Es el ímpetu entonces de la fuerza del resucitado. La ñan de Abey, la ñan de Yaraisha, Yahuerecoropei, Puitumarangatuña, Anderecoepe, ciertamente que como esa ráfaga del viento vamos a tener lo necesario. Vamos a tener entonces la fuerza que necesitamos para evangelizar, para anunciar y para decir lo que el Señor quiere transmitir a los demás. Y por último, queridos hermanos, descendieron por separado sobre cada uno de ellos la fuerza del Espíritu en forma de fuego. Esto también significa la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno ha recibido esa fuerza especial para poner al servicio de la comunidad, la construcción del reino que ahora queda en nuestras manos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.